No vivo en una vieja buhardilla de la Paris Bohème, enferma de tuberculosis y padeciendo hambre. No paso las noches tosiendo, aterida de frío, con una botella de vino bajo la cama. No tengo la mente atormentada por un pasado oscuro lleno de incomprensión. Sin embargo, ya cuento los años que llevo viviendo en esta choza maravillosa. En el corazón del bosque me ilumino con velas y 20 metros de cobijo son suficientes para mucho más que sobrevivir lejos de ruidos, prisas y ese mundo aceptado por tantos. Los elementos más presentes que nunca me hacen memorizar temporadas de frío, de lluvia y viento, de sol y estrellas infinitas, de nubes corriendo sin freno. Con toda esta felicidad, para colmo compartida, ¿podré llegar a la lista de los poetas de verdad? ¿Qué dirán las solapas de mis libros? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!